Hola y bienvenidos a una nueva edición de Salud Activa con tu entrenador Marcelo Vázquez. El programa de hoy está cargado de energía. Tendremos ejercicios para que te mantengas en forma desde la comodidad de tu casa. Consejos nutricionales, salud y belleza al día. Así que no te muevas que ya comienza Salud Activa. Salud Activa ¿Cómo puedo aliviar el dolor de espalda? Así que tenemos al Dr. Pequibana que tiene muchísima experiencia. Pero mejor que nos cuente acerca de lo que hace, dónde y desde cuándo comenzó su profesión. Sí, Marcelo. Yo soy nicaragüense y vine a los Estados Unidos cuando tenía 8 años de edad. Y crecí en Miami. Me vine a estudiar a Atlanta aquí. Y desde el 2008 estoy ejercitando la quiropráctica que se enfoca en aliviar dolores musculares sin la necesidad de medicamentos o medicina. Lo hacemos todo naturalmente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que nombró lo de la medicina. Porque yo siempre digo que la medicina ayuda, pero es un alivio temporario. ¿Cómo realmente podríamos, sin ir tan lejos, porque yo sé que hay muchos consejos que el Dr. Pequibana nos puede dar, pero simplemente, ¿de dónde viene o por qué tenemos estos dolores de espalda? Hay muchas causas del dolor de espalda, pero lo que he visto bastante es que las personas sufren dolor de espalda porque están mucho tiempo en una computadora o viven una vida sedentaria, exactamente, donde están sentados enfrente de un escritorio por 8 horas y no tienen tiempo de ejercitar. Llegan a la casa, están cansados, llegan a ayudar a los hijos con la tarea y en realidad no tienen tiempo. Pero es importante ejercitar los músculos de la espalda porque si no pasamos así todo el día y entonces ahí comienzan los dolores de cuello, dolor de cabeza, dolor de espalda y hay que corregir ese problema porque pasamos un día, de lunes a viernes, en lo mismo y no hacemos nada para corregir el problema. Ya sabemos que el sobrepeso influye, la inactividad influye, el dolor de espalda. Pero como dice el Dr. Guevara, hay muchísima gente que trabaja de 9 a 5, se la pasan 8 horas en la oficina y no se acuerdan de mantener una postura correcta a la hora de trabajar en el computador. Yo sé que el Dr. nos va a dar ejercicios muy simples para que podamos hacer desde la comodidad de la casa y principalmente desde la oficina. Pero Dr., ya que estamos acá y tengo una pregunta, siempre dejo las preguntas para lo último, pero teniendo al Dr. acá, voy a aprovechar para preguntarle. Sandra de Miami nos pregunta, ¿qué tan buenos son esos bracers para mejorar la postura? Para aquellos que no saben que son bracers, es como un chaleco que la gente se pone para mejorar la postura. ¿Qué tan buenos son esos chalecos o bracers, como le dices? Sí, es un corrector de postura y en realidad yo no los recomiendo porque son una forma fácil, como una píldora mágica para corregir la postura, pero en realidad no están fortaleciendo los músculos. Lo que hace es que esfuerza a la persona que se mueva hacia atrás, pero cuando se quitan el chaleco están en lo mismo. Vuelve a través de la postura. No han corregido el problema de los músculos débiles de la espalda y entonces por eso nos los recomiendo. Recomiendo que hagan ejercicios en vez de eso. El ejercicio, el ejercicio es lo más barato que hay, se puede hacer de la moya a la casa y le va a traer muchos mejores beneficios. Qué bueno, qué buena respuesta porque yo he visto muchos chalecos, creo que es un chaleco, un corrector, pero claro, claro, es como si fuera un negocio todo esto. Correcto. Yo te voy a aliviar el dolor de espalda, pero una cosa es aliviar el dolor de espalda y otra cosa es ejercitar los músculos para que esos músculos estén más fuertes y ya prevenir el dolor, ¿verdad? Correcto. Es mejor la prevención que sentir el dolor y después el tratar de esto. Bueno, doctor, yo sé que tenemos muchos consejos para que nos pueden ofrecer. Vamos a ir a unos ejercicios muy básicos, pero un consejito más que nos pueda dar de cómo aliviar, más allá de hacer los ejercicios de medicina si necesitan en el momento, pero recuerden que la medicina es temporario nada más. Hay que ejercitar los músculos. Otro consejo para la gente que está en la oficina, ¿cómo es eso de que cada cuánto yo me tendría que levantar? Yo sé que la gente está tan ocupada en la oficina que lo único que quiere terminar es el trabajo e irse a la casa, pero sería recomendable decirle a la gente cada cuánto ellos deberían parar. Una vez que yo siento el malestar en el pate y en el cuello, ¿yo debería seguir trabajando o debería tomarme un tiempo y hacer algo? No, deberían de descansar un poco. Cada hora deberían de levantarse por lo menos por cinco minutos para estirarse, relajar los músculos de la espalda y el cuello y también caminar para mejorar la circulación en el cuerpo y que se sientan con menos tensión en el cuerpo. Perfecto, qué buena respuesta. Entonces ya saben, si están en la oficina, se la pasan más de ocho horas y empiezan a sentir esa incomodidad en el cuerpo, no sigan trabajando. Como dice el doctor, cada hora es bueno levantarse, hacer una caminada alrededor de la oficina para incrementar la circulación de la sangre y estirar esos músculos. Porque, ¿qué pasa? Yo no soy doctor, pero los músculos se apretan, ¿verdad? Se apretan y si uno no lo estira, se apretan más y se apretan más. Esos músculos, cuando están tan apretados, empiezan a tomar energía del cuerpo. Y a veces eso es lo que pasa, al final del día nos sentimos tan cansados y no hicimos ejercicio, no hicimos nada, estoy tan cansado, es porque tienen mucha tensión muscular y el músculo le toma la energía, ¿ok? Entonces, doctor, antes que se vaya el doctor, lo que vamos a hacer, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos, el doctor Guevara nos va a hacer unas demostraciones de ejercicios básicos que se pueden hacer de la comodidad de la casa y, ¿por qué no?, de la oficina misma. Bueno, estamos de regreso, ahora vamos a hacer una demostración de ejercicios para aliviar y también para fortalecer los músculos de la espalda. Pero antes, doctor, antes que nos volvemos, el doctor Guevara ofrece consultas gratis. Doctor, ¿a dónde se tiene que dirigir la gente para esa consulta gratis? Sí, Marcelo, hemos creado una página especialmente para tus televidentes de salud activa. Pueden visitar la página doctorjoseguevara.com barra salud activa y vamos a ofrecer consultas gratis para tus televidentes. Perfecto, gracias, gracias, gracias. Y para la gente que no vive en Atlanta, también puede dirigirse a esa página porque el doctor Guevara los puede atender por medio de su online o por internet, ¿ok? Bueno, vamos a pasar primeramente al ejercicio número uno, que son cuatro letras, pero vamos a dejar que el doctor nos explique. Sí, exactamente, son cuatro letras, la primera es la Y, la segunda va a ser la letra número T, la tercera la W y la cuarta la L. Así que vamos a comenzar, Marcelo, vas a comenzar con los brazos hacia arriba, los pulgares van a estar apuntando hacia atrás y vas a estar apretando hacia atrás, aguantando ese ejercicio ahí 10 segundos y lo pueden repetir 5 o 6 veces y esto se puede hacer mientras están en ese descanso cada hora, los 5 minutos, haciendo este ejercicio. Correcto. Y voy otra vez, ¿no? Y otra vez. Y otra vez. Apretando, apretando, apretando los músculos de aquí atrás para corregir esa postura, para atraer los hombros hacia atrás. Eso sí, yo lo puedo sentir, ya ahí pasaron los 10 segundos y ahora vuelvo otra vez. Correcto. Bueno, ¿cuántas veces debería hacer este ejercicio así, apretando los músculos hacia atrás? Lo podemos hacer de 10 a 15 veces por cada sesión. Entonces, cada 10 segundos yo relajo y vuelvo a apretar por unos 10 segundos y mínimo 10 repeticiones de este ejercicio. Correcto. Ok, la segunda letra era la letra T. Entonces, vas a bajar los brazos así, siempre con el pulgar apuntando hacia atrás y vas a empujar los brazos hacia atrás otra vez, ¿ok? Ahí otra vez estamos un poco hacia atrás y aguanto 10 segundos. Correcto, correcto. Ahí estamos trabajando los músculos del manguito rotador en cada lado y también los músculos de la espalda media para corregir esa postura otra vez. Ahí fueron los 10 segundos, alivio un poco y vuelvo otra vez hacia atrás por otros 10 segundos. Otros 10 segundos, siempre, siempre apretando los músculos entre los homoplatos para que esa postura siga forzándose. Sí, lo puedo sentir y sacando el pecho, inclusive también se aprieta un poco más. Ahí relajo y vuelvo otra vez. Dijimos que este mismo ejercicio se puede hacer hasta 10 veces. Correcto. Entonces, la letra número 3 ahora. La W. Van a bajar los codos un poquito y siempre empujando los hombros hacia atrás. ¿Trás 10 segundos? 10 segundos manteniendo eso y al mismo tiempo, como dijiste, estamos estirando el pecho que el pecho, cuando estamos en el escritorio, se está encogiendo, como dijiste, los músculos. Queremos estirar y al mismo tiempo fortalecer los músculos de atrás. Ahí está, así se siente, se siente porque, correcto. No hay que estar así encorvado por tantas horas, uno cuando hace este ejercicio, uy, cómo se siente esos músculos en la parte del centro de la espalda. Ahí relajo y vuelvo otra vez. Otra vez. ¿Cuántas 10 repeticiones de este mismo ejercicio mínimo? ¿Y la letra número 4? La L. Entonces, con los codos al lado del cuerpo y estamos rotando los brazos hacia atrás. Todo el movimiento que estamos haciendo es para atrás para combatir el movimiento hacia adelante en la computadora. Ahí relajo. ¿Vuelvo otra vez? Correcto. Siempre para atrás, trabajando los músculos de aquí arriba y en las diferentes posiciones que estamos haciendo, le damos un diferente ángulo al ejercicio. Además, yo estoy haciendo solamente 3 repeticiones de 10 segundos cada uno, pero como dijimos antes, 10 repeticiones mínimo. Correcto. Y relajame. Entonces, para repetir, hicimos la W. Ah, perdón, perdón. La Y. La Y. La número 2 es la T. La T. Con los pulgares siempre apuntando atrás. Siempre para atrás. Ahí. Y la número 3 es la W. Y la número 4 es la L. ¿Ok? Entonces, hagan esos 4 ejercicios, mínimo 10 segundos de retención y 10 repeticiones para aliviar y fortalecer los músculos de la espalda. Correcto. ¿Algún otro ejercicio, doctor? Sí, para fortalecer el cuello lo que podemos hacer es poner tus manos aquí en la parte trasera del cuello y entonces vas a aplicar resistencia con tus manos mientras estás empujando la cabeza hacia atrás. Sí, empujo hacia atrás. Correcto. ¿Por cuánto tiempo aguanto? Más o menos 10 segundos también y esto va a fortalecer los músculos del cuello que con mala postura el cuello se va hacia adelante y entonces eso causa dolor de cuello, dolores de cabeza. Claro. Cada 10 segundos relajando. Y vamos otra vez tratando de empujar contra las manos hacia atrás para fortalecer los músculos del cuello. Perfecto. Uno más. Uno más. Vamos a utilizar otra vez las manos. Te vas a poner una mano aquí al lado del derecho de la cabeza. Ok. Y vamos a hacer lo mismo más o menos. Vamos a empujar con la mano hacia allá mientras la cabeza está moviéndose para este lado. ¿Y qué tan lejos debo ir con la mano? Y la cabeza hacia el lado opuesto. Correcto. Qué bueno, señorito, doctor. Gracias. La verdad que he fortalecido los músculos del cuello sin darme cuenta en solamente algunas repeticiones. Bueno, como dijimos antes, gracias al doctor Guevara por haber estado aquí. Aparece en pantalla donde contactar al doctor Guevara. Por favor, si tiene dolor de espalda o quiere saber cómo aliviar los músculos de la espalda, contacta al doctor Guevara que tiene muchísima información para compartir. No se vayan que ya volvemos con más Salud Activa. Hola amigos, soy el doctor Guevara y en este video les vamos a hablar de las hernias lumbares, el dolor en la espalda baja. Y los síntomas que se ven con la hernia es dolor agudo en la espalda baja, dolores que le bajan de la espalda hacia las piernas, el dolor de ciática y también se ve el entusmecimiento en las piernas, el hormigueo y debilidad en las piernas. Entonces lo que les voy a enseñar ahora son tres ejercicios que pueden hacer desde su casa para prevenir visitas al doctor o prevenir una cirugía. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir al piso aquí y lo primero que van a hacer es acostarse así boca abajo en su estómago y lo que queremos hacer es mover la espalda hacia atrás. Entonces vamos a poner el peso del cuerpo en los antebrazos y aguantar esta posición más o menos unos 10 a 20 segundos. Después de eso vamos a descansar aquí unos 10 a 20 segundos otra vez y volvemos hacia arriba repitiendo esto más o menos de 20 a 30 veces. El otro ejercicio que queremos hacer, vamos a estar así boca arriba en la espalda con las piernas dobladas, las rodillas dobladas y lo que vamos a hacer es formar una línea recta entre la rodilla hasta el hombro. Entonces levantamos la cadera así, aguantando esa posición de 5 a 10 segundos y otra vez descansando unos 10 segundos y volvemos a hacer lo mismo otra vez repitiendo esto entre 20 a 30 veces. Y el último ejercicio que vamos a hacer, regresamos así, vamos a estar sentados en nuestras manos y las rodillas y vamos a levantar las extremidades contrarias. Quiero decir al mismo tiempo que yo levanto la mano derecha estoy levantando la pierna izquierda. Esto va a fortalecer la espalda baja y también fortalecer las abdominales porque tenemos que balancearnos al estar aquí. Después de 10 segundos cambiamos al lado izquierdo, mano izquierda, pierna derecha y otra vez repetimos esto entre 20 y 30 repeticiones. Así que ahí lo tienen amigos, esos son 3 ejercicios que pueden usar o hacer desde su casa para eliminar el dolor causado por una hernia discal. Bueno, muy bien, estamos en el año 2015, el año nuevo y las tenemos a las chicas de Epi Makeup, como ya la conocen ahí, es nuestra maquilladora y Edith, su partner, que es Kenia y hoy va a ser de modelo. Si eres de las chicas que tu piel es grasosa o transpiras, te recomiendo que cargues contigo siempre un polvo, puede ser un polvo translúcido o un polvo de tu tono de piel y una brocha. Con la brocha, lo que vamos a hacer en este caso, como podemos ver Kenia, en el lado de su nariz ella también es piel grasosa, entonces como podemos observar, está un poquito grasoso y lo que queremos simplemente es deshacernos de ese brillo que no va con el look. Con la brocha y con el polvo, simplemente vamos a darles pequeños golpecitos para no correr y para no deshacernos del maquillaje que ya está en el rostro de ella, pero simplemente lo que haremos, lo que estamos haciendo es matando el brillo, deshaciéndonos de ese brillo que no hace falta. Ahora bien, en el look de Kenia lo que podemos ver es que le hemos dado un poquito de vida a sus pómulos y de la manera como eso se hace es, vas a agarrar un concealer o un corrector un poquito más oscuro del de ella y te lo vas a hacer diagonal abajo de tus pómulos, ¿ok? y lo vas a mezclar, lo vas a, you blend it in o lo vas a, este, difumir de manera de que se, que se case con tu fundación y no se vean las líneas de donde empiezan y eso va a hacer que tus pómulos se vean más, más vivos y que tu cara se vea un poquito más delgada, ¿ok? Ese es el tip de hoy. Bueno, muy bien, ahora aprendan, nos va a hacer una demostración de nuestro ejercicio muy básico para hacer de la comodidad de tu casa, pero principalmente concentrándonos en los músculos de las piernas y los glúteos. Venga, ¿estás lista? Lista. Listo, vamos. Vamos a comenzar haciendo unas sentadillas y estocadas. Vamos a comenzar con las sentadillas con la banda, colocamos los pies en la banda y bajamos. Vamos a hacer 12 repeticiones, bajamos, asegurándonos que las rodillas no pasen los dedos. Vamos por 4, 5, 6, mantenemos mirándonos hacia el frente, nos faltan 4 más, mantenga la espalda derecha y cambiamos. Vamos a empezar con las estocadas, un solo pies en la banda y bajamos. 1, 2, 3, 4, siguiendo mirando hacia adelante, 6, ya empiezan a quemar, y 12. Cambiamos a la próxima pierna, derechos, mirando hacia adelante, y bajamos. 2, 3, 4, hágalas suavemente. Y recuerde de no pasar la rodilla de los dedos. 2 más. Vamos a repetir las sentadillas y recuerde que puedes repetir estos ejercicios de 3 a 4 veces. Vamos en 12. 1, 2, 3, 4, 5. Manténgase mirando hacia adelante. 2 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4 más. 4, 3, 2, 3, 2, y 1. La próxima pierna. Cambiamos. Espalda derecha y subimos. 1, 2, 3, 4, 5. Manténgase mirando hacia adelante. 6, 7, 8, 4 más. 3, 2, y 1. Recuerde, repítalo de 3 a 4 veces. Estamos trabajando la parte de baja del cuerpo. Y la próxima vez traemos un poco más de cardio. Gracias. Bueno, mi gente activa, siempre nos gusta terminar con el website saludable del día, de la semana, de la semana. El site saludable de la semana, aparte del site del Dr. Guevara, tenemos mi plato. Doctor Guevara, yo sé que ya conocen mi plato, pero para la gente que no conoce, ¿qué es mi plato? Este website es del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Todo lo que quieren aprender, van ahí a hablar de alimentación, de comida saludable y de muchas cosas más. Yo sé que en el internet hay muchísima información, pero yo siempre confío en este tipo de sites porque son, como dije antes, confiables. Entonces, lo que quiero, el website es muy completo, tiene de todo para la información saludable de cómo comer y cómo. Pero lo que más me llamó la atención es esto, mi plato. Anteriormente teníamos la pirámide, pero la pirámide era un poquito complicada de entender. Entonces lo han hecho más fácil. Esto no es nuevo, pero es un par de años atrás que lo han hecho. Se llama mi plato. Esta es la forma de cómo debería hacer su plato en cada comida. Hay que dividir el plato en cuatro. De una porción debería ser de fruta, la otra porción de granos, la otra porción de proteínas y una porción de vegetales, ¿verdad? Más el consumo de agua y de lácteos sería ideal. Entonces, más o menos esto es como debería ser su plato de comida en cada vez que vaya a comer algo. Pero acá al costadito, en estas barras, hay muchísima más información. Si usted no sabe lo que son las proteínas, qué tipo de granos consumir. En esta barra de acá al lado, puede hacerle clic y va a encontrar acá folletos de información de lo que quiera. Por ejemplo, las letras están un poquito chicas y no tengo mis lentes. Pero, por ejemplo, este folleto dice, elija mi plato. ¿Cómo elegir el plato? Como dije antes, hay que dividirlo en cuatro. Pero si quiere más información, puede dirigirse a este folleto y acá va a encontrar toda la información de cómo elegir el plato. Le van a dar consejos de balance de las calorías, cómo disfrutar de sus comidas sin tener que engordar. Cambia la leche descremada o en baja en grasas. Todos los tips o todos los consejos que quiera pueden ser encontrados acá en este site. Ahora vamos a volver a la parte de atrás, o donde estaba antes, mejor dicho. Ahí, a ver si me deja. Bueno, como dije antes, este es uno de los sites del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y asegúrese que está en español, porque lo va a encontrar en inglés, pero lo puede transformar en español simplemente poniendo barra hacia adelante, en-español.html. Bueno, tiene muchísimas más información acá, por ejemplo, para los niños que estamos sufriendo de obesidad infantil. Acá va a encontrar información también, cómo educar a los chicos para que se alimenten mejor. Consejos, más consejos. Y lo que a mí siempre me llama la atención son las recetas. Yo no soy buen cocinero, pero me gustaría cocinar. Entonces, yo voy a estos sites y siempre miro las recetas. Por ejemplo, acá tiene una de ellas, cómo preparar un churrasco argentino con salsa criolla. Eso sabe bastante bien. Y acá me llama la atención esta pizza vegetariana. ¿Verdad? Hacemos el click acá donde dice español. Por ejemplo, siempre decimos, ay, no comas pizza. Pero depende de cómo la preparamos la pizza. Yo no soy dietista registrado, pero en este site acá va a encontrar cómo preparar una pizza saludable. Y que no tenga tantas calorías. Si sigue acá, pone el cursor hacia abajo. ¿Por qué no me anda ahora? Bueno. Pero, ok. Ahí va. Ahí le va a mostrar cómo preparar esta pizza saludable. Y si va a leer la etiqueta nutricional, se va a dar cuenta que simplemente tiene 2.5 de grasa y de proteína 8. Siempre decimos que cuando uno quiere bajar de peso, nos concentramos más en las proteínas que en las grasas. ¿Ok? Bueno, eso fue el site saludable del día de la semana. Recuerden, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Tenemos al doctor Guevara para no irnos sin consultarle con más preguntas. Ya nos han llegado preguntas. Entonces, acá tenemos Hernán de Norcro, bien cerca. Doctor Guevara, Hernán, ¿quiere saber qué tan dolorosos son esos ajustes que se hacen en las oficinas quiroprácticas? Marcelo, los ajustes en realidad no duelen. Si son hechos correctamente, lo que hacen es que ayudan a relajar a la persona, le aumentan el rango de movimiento en el área que está tensa y también lo ayuda a mejorar su postura. Pero no, en realidad no son dolorosos. Ok. Siempre tenemos ese temor de que, como si uno escucha ruidos al momento de hacer los ajustes, que son dolorosos. Pero eso no es cierto. Y no es que los huesos están quebrando ni nada. Más que todo es un gas que sale de las articulaciones de la espalda y por eso se oye el sonido. Es igual que cuando uno se truena los dedos. Es lo mismo. Cuando se truena los dedos, uno no siente dolor, pero se oye el sonido. Es igual en la columna vertebral también. Perfecto. Y eso puede ser que, como hablamos anteriormente, los músculos se contraen, se ponen tan apretados. Cuando hacen esos ajustes, ¿puede ser que esos músculos se elonguen también? Correcto. Y al hacer el ajuste, se relaja el músculo. Entonces, esa tensión que la gente tiene con un ajuste quiroptáctico, relaja el músculo, se quita la tensión y la gente se siente mejor inmediatamente. Qué bueno. Entonces, cada cuatro, yo esta pregunta, creo que vamos a hacer la pregunta número dos. Que, Rolando de Perú, dice, ¿cuáles son los beneficios de estos ajustes? Creo que un poco ya lo explicamos, los beneficios. Sí, correcto. Como dije, aumentamos el rango de movimiento. Por ejemplo, si una persona viene accidentada en un choque y tiene el cuello tieso, entonces al hacer el ajuste, se puede mover un poquito más. Poco a poco va aumentando el rango de movimiento. Mejoramos la tensión muscular, quitamos la tensión muscular y también si hay un hueso desviado, lo podemos poner en su posición correcta. Se alinea todo. Una vez que usted hace, se ajuste, se alinea todo. Perfecto. Y bueno, esta pregunta, creo, no la han hecho, pero ¿cada cuánto es recomendable hacer estos ajustes? Sí. ¿Toda la semana o cada cuánto? Todo depende de la lesión que tenga la persona. Si es una lesión aguda que acaba de ocurrir, normalmente veo a una persona tres veces a la semana. Como van mejorando, vamos bajando el número de visitas. Perfecto. Bueno, gracias, Dr. Guevara. Yo sé que no va a ser la última vez que lo tenemos al Dr. Guevara acá, pero por ahora, poner en práctica todos los consejos que el Dr. Guevara ha compartido hoy. A hacer los ejercicios que el Dr. Guevara nos ha recomendado. Y por supuesto, si tienen más preguntas, pueden dirigirse a la página de Facebook que va a aparecer acá en pantalla. Por preguntas de salud, ejercicios, nutrición y belleza también. Porque ya saben que salud activa, la salud y la belleza van de la mano. Gracias por compartir este segmento del día de hoy. Y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.